Estamos anunciando la cuarta edición del Trenquelauca en Cantibaila. Una nueva edición que en esta ocasión se va a hacer con la subcomisión de folclore del Club Barro Alegre. En la sede del Club Barro Alegre el 5 y 6 de diciembre de este año. Estamos muy contentos de sumar gente más que nada a la comisión de lo que es Trenquelauca en Cantibaila. Porque en realidad hacía falta sumar y hace falta sumar más gente para este proyecto. Que ya, como les decía, va por la cuarta edición. Y bueno, de una manera independiente se viene autogestionando. Y no es fácil. De hecho, el año pasado estuvimos trabajando en el Club Ferrocarril Oeste. Y le agradecemos tanto al Club Ferrocarril Oeste como a todas las instituciones de Trenquelauca. Le agradecemos el apoyo que nos han dado. Pero bueno, para armar el festival tenemos dos puntos principales. Que son, uno, la solventación del evento. Que no es fácil. Lo estamos haciendo de forma independiente. Entonces, no tenemos muchos recursos de la parte económica como para encararlo. Y bueno, no nos era tan fácil pagar sonido, pagar artistas. Pagar, en este caso, un salón para poder hacerlo. Más allá de toda la intención y muy buena predisposición del club. Que estoy hablando de Ferro. Que nos dio. Nosotros algo teníamos que ofrecerle. Y no estábamos al alcance de ofrecerle nada. Y bueno, nos parece bárbaro poder trabajar con la subcomisión del Club Ferrocarril Oeste. Porque bueno, más allá de lo que es infraestructura, también nos ofrece un grupo de trabajo muy grande. Como ya nos tienen acostumbrados ellos a hacerlo, ¿no? Que vamos a hablar de lo que es la subcomisión del Club Ferrocarril Oeste. Que ya viene trabajando con tantos años en nuestra ciudad. En confirmaciones, estamos ahora hilvanando todo esto. Esta reunión que hemos tenido con la subcomisión de Barro Alegre. Como con alguna gente que también se está sumando. Lleva apenas una semana. Y bueno, queríamos dar el puntapié inicial de esta conferencia. Para entrar a trabajar en lo que es convocatoria de músicos. Tanto sea a nivel local, regional, como números que nos visiten de otras provincias. Entre 6 números por noche, más o menos. Teniendo en cuenta artistas locales, regionales. Y alguno que nos visite de otra provincia, como hacemos siempre. Donde queremos darle este año más espacio y menos cantidad de artistas.